Esto es Informativo Extra. ¿Le gustaría ser un padre de crianza? Si la respuesta es sí, tome lápiz y papel. ¿Qué tal informa Luis Treto? En el condado de Denver hay una gran necesidad de familias de crianza de origen hispano. El proceso es sencillo y solo hay que acudir a un programa de capacitación para poder ser un padre temporal. Actualmente, solo 56 familias apoyan esta noble causa. Tenemos una necesidad de 450 niños que están ahorita con la necesidad de un lugar donde estar con familias latinas, ya que el departamento tiene alrededor de 900 a 1,000 niños por año. Para más información, comuníquese con el Departamento de Servicios Humanos de Denver al 72944-400, donde podrá obtener más información para calificar hay que ser residente legal y vivir en el condado de Denver.